¡Suscríbete al canal! Y en esta semana en particular he escrito mucho, he estado escribiendo bastante, muchas propuestas de trabajo nuevos, muy lindas. ¿Verdad no trabajaste sobre la pultería? También. Propuesta de trabajo nuevo. ¿Todo bien? Una semana movidita. ¿Qué hiciste en la semana? Pues mira, un montón de cosas en la oficina y estoy súper contenta porque parece ser que, bueno, tampoco quiero decir mucho, pero bueno, parece ser que en Saltelmo está inscrito, hay una ley que dice que es el Distrito de las Artes, está inscrito dentro del Distrito de las Artes y, bueno, hay bastantes beneficios fiscales y del gobierno con respecto a eso, así que, bueno, a lo mejor la pulpería está incluida dentro de eso y, bueno, me parece que es lo más importante que he hecho esta semana, que si ha servido de algo mi trabajo para eso, súper contenta. ¿Qué hiciste en la semana? La semana un poco está enferma, sí. ¿Todo bien? Tranquilo. Volviendo el último día del viernes, así para alcanzar el fin de semana. ¿Qué hiciste en la semana? La semana trabajé un poco en casa. El domingo... Domingo no es. Acabo que me dolía la pierna. En súper, súper buena onda, gané mi apuesta porque no subió hoy. Mi apuesta, perdón. No, ya estoy contento porque, por fin, tuvimos una muy buena reunión con Andrés y Luciano, los dos arquitectos. Y entonces, casi, realmente, mañana, enfin, mañana, la semana próxima, vamos a firmar el contrato de trabajo con ellos. En 15 días vamos a terminar el anteproyecto. Y bien, no. Entonces, no, estoy súper contento porque ya es una cosa que no tengo más encima. Y... Pintamos las jejas de la fachada de la pulvería. Y empezamos muchas nuevas cosas, pero terminamos nada. Bueno, estoy nuevamente frente a la cámara y tratando de contestar las preguntas que me va a hacer acá el amigo. Mirá, lo fundamental es que estoy psicoanalizándome. Es algo muy importante a raíz de toda la situación que estaba atravesando en este momento en mi vida. Y lo bueno, que cuando fui al médico con los estudios, me dijeron que volvía a estar en un estado normal que me estabilicé totalmente. Así que creo que son dos cosas muy importantes. Después, el resto, el del trabajo es el de siempre, es la rutina, de la cual cada vez quiero estar más lejos. Y ahora mejor. Comenzamos el lunes con la mala noticia de que mi vieja se accidentó en Paraguay. Pero gracias a Dios estaba fuera de peligro y acá terminando los últimos detalles en la semana. ¿Y qué hiciste la semana? De todo. Acomodar la compu, muebles, en el patio, bebedero para los animales, pintura. De todo. Todo lo que se le ingenia a Gregorio, tratamos de hacer. En la semana estuve muy enfermo porque me agarró un estado gripal que todavía tengo tos. Así que hice reposo. Y te vine a visitar hoy. Hola, ¿todo bien? Tranqui. A pesar del clima, está horrible hoy. Da para ir a la cama nada más. ¿Qué hiciste la semana? ¿Qué hice la semana? Aparte de pintar esta reja, seguí con lo mío, que es pelar puertas. Desde que nací, la verdad es que me considero una persona muy suertuda. Realmente. Y agradezco día a día por eso. Pues soy una persona, me considero una persona súper afortunada. He tenido mucha suerte en mi vida y creo que sobre todo con la gente que me rodea siempre. Siempre he tenido gente muy buena a mi alrededor. Así que, sí, siempre, toda mi vida he sido afortunada. ¿A mi pieza? Tú. Tú, suerte. Es mejor. Mejor de más, está enferma. No, pero suerte, ¿sabes? Que te pasen cosas muy buenas. ¿Aca? En tu vida. Sí. Una... Un primer sur, mi hijo venía a... Primer... Primer día de mi hijo. Ah, ok. ¿Cuándo nació tu hijo? Sí. Suerte. Cuando tú, suerte de mi vida... Cuando nací, puede ser. Suerte de ver ahora con vos que me preguntás la pregunta del qué onda. Y suerte de mi vida, no sé, seguramente la suerte de tener, en fin, de vivir la vida como un regalo. Pero suerte de tener una familia que me ama. Y de haber, como, crecido en una familia muy... muy... soldada, ¿sí? Sólida. ¿Y solida? Consolidada, no sé. No, no sé. Y la suerte de... ¿Cómo se dice? De estar... De casher enamorado. De estar enamorado. No, de casher. Cuando... De enamorarme. De enamorarme distintas veces. Y la suerte de haber encontrado a Tatiana. Y la suerte ahora de trabajar con ustedes sobre este proyecto que ocupa un lugar importante con el tema del tiempo en mi vida. Cuando tuve... Suerte. El día que conocí a mi señora. El 29 de enero de 1964. ¿Cuándo tuve suerte en mi vida? Dos veces. Al nacer. Y otro cuando me senté en la moto que dijo, gracias a Dios, no me morí. ¿Cuándo tuve suerte en mi vida? Cuando... Este... Tuve dos accidentes y no me morí. Y... Bueno. La suerte también que fui muy afortunado porque gané tres veces la lotería. Y gané... Y gané... Y gané... Y gané... Y gané mucho. Sí, bastante. El último gané 106... 106... Mil pesos. ¿Y en qué año? Y hace 19 años. ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? A ver... Creo que hace tres meses y medio que quedó embarazada mi novia y viene en camino el primer hijo. Creo que es el día con más suerte. El sueño. El sueño es poder ser alguien útil en este sistema. Como ser un órgano eficiente del sistema y aportar servicio a esta sociedad y a este mundo humano. Mi sueño es poder dedicarme a lo que me gusta y lo que soy. Que es el trabajo social. Que para mí es mi vida. Y... De una manera real y no... Como muchas veces se hace el trabajo. Que bueno, dentro de organizaciones y del Estado se hace más de figurativo. Y me gustaría realmente poder concienciar a la gente. Y abrirle los ojos a muchos de lo que tienen a su alrededor que no ven. Ese sería mi sueño. ¿Yo? Sí. ¿Ahora? Sí, yo quiero trabajar muchos años. Sí. Y... No hay... No hay locales. Y no hay... Siempre en la casa. Yo quiero trabajar tranquilo. Mi sueño, mucho sueño, tío. Mi sueño es estar todavía con mi mamá. Hasta muchos años. Mi sueño... Es vivir. Mi sueño es vivir. Un chiquito sueño. Porque un sueño será como un sueño para la humanidad. Y será que la humanidad sea siempre más feliz. Y conocer... Conocer, no sé, no sé, su próximo y todas las cosas fantásticas y todos los tesoros del mundo. Pero un sueño a mi chiquita escala será de... no sé, de tener el tiempo de cocinarme. Y por un sueño a mi chiquita escala donde somos ahora será de la apertura de este pulpería y que sea un gran éxito para todos. Y poder concluir la obra en Bariloche y disfrutar mi vida desde esos lugares tan lindos. Ser chef. Un gran chef. Mi sueño es ganarme el Oscar como soy realizador cinematográfico. Y mi sueño es construir un castillo de San Telmo y estar con la gente que quiero, con mis hijos. Y no te digo alguna mujer, pero viste que estoy enamorado hace tiempo de una mujer y no me da bola. Así que no. Quiero construir mi castillo y vivir feliz ahí. Hasta los 120 años. Sí, el sueño, el sueño, el sueño. Tener muchos hijos. A los 14 años, más o menos, en un campamento, bueno, fuimos con el colegio en Pilar. Me emborraché bastante. Madre mía. Pues me parece que más o menos entre los 14 y los 15 años. Y, bueno, no he dejado de tomarlo nunca. Así que, vino adicta soy. ¿Vino? ¿Tomaste? No. ¿Nunca en tu vida? No. Por primera vez, es a los 3 y 14 años. Oficialmente, en los textos de mi biografía, no, oficialmente es para los 7 años. En mi familia, para los 7 años, tenemos un color, un Fik Flak, un color súper barato. Sí, conozco a Fik Flak. Y es a partir de 7 años que tenemos el derecho, solamente el domingo, de tomar vino a la mesa. Pero si no, seguramente, no sé, a 5 años yo empecé a tomar un poquito. Pero mi abuela contaba, también mi padre, que si tomas vino demasiado joven, no vas a crecer. Entonces, será prohibido para nosotros de tomar vino en la semana. Por a partir de 10 años, yo empecé a tomar todos los días. La verdad no recuerdo, porque la bebida alcohólica que yo empecé a tomar de joven y que era lo común en aquel entonces, era la cerveza. Es el día de hoy que me gusta solamente algún vino blanco seco y, si no, prefiero champán. A los 14 años, posterior garroteada de mi vieja, que me cagó a palo por tomar, por probar un vaso de vino, porque me dejó hecho pelota. Y yo creo que tenía 4 o 5 años, porque mi abuela nos mandaba a buscar vino a 3 o 4 kilómetros de la casa. Y la botella de vino, lo golpeamos con la base del culo y saltaba el tapón. Llevamos un cajón de cerveza, de vino, y lo abrimos a las 10 botellas. Pero mi abuela no se dio cuenta, no se, no nos hizo nada. Pero yo me agarré un flor de pedo, ¿sabes qué? Creo que tenía 14 años. No me acuerdo. No me acuerdo. No, no es el primo que termina, pero la persona que hace el marido. Vamos a terminar todos a la vez. Dale, ay. Concha tu madre. Full servido. ¿Eh? Full servido. ¿Lo hizo? si lo hice explota hola hola ok que miras el gato no donde está arriba en el techo el gato de arriba del techo si la una segundita vamos a matar el gato después tú lo cortas yo firmo la firma la realidad soy como documentos américa vale joder que hijo de puta escalera servida 1 2 3 4 5 escalera servida 25 puntos a la vida mira escalera servida guapa